Deja tus juguetes que ya has jugado mucho No te cansas, no te cansas Juguetón Pronto encontrarás ¿Quién te traerá caramelos en tus sueños de cristal? Y así en el mundo de los sueños vendrá un ángel que te guiará Es hora de descansar Deja de jugar Vamos a rezar No te cansas No te cansas Juguetón Juguetón No te cansas No te cansas No te cansas No te cansas Y así Y así así en el mundo de los sueños Venga Venga Un ángel que te guiará Es hora de descansar Deja 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 de jugar Vamos a rezar Vamos a rezar Vamos a rezar No te cansas No te cansas No, no, no te cansas Juguetón 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 Juguetón